El despacho siempre impresiona mi cacho Me monto un LP de macho con los renglones que tacho Nuestra actitud en el club nos define Anclados en la barra bebiendo y charlando de cine Opine, afine, no subestime un destello No pongo tu cuello, cada vez que hablo cierran tres sellos Chapan, ya no chulean, chorrean tinta china Le quito la gana de hacer pegatinas, no se catan Soy ese cabrón que te invita a una peli y te cuenta el final No vería el fútbol aunque mi ciudad fichara a Zidane Se van, escuchan y emigran a Pakistán Zumba, Nash Leon, Dick Jones, te esperan en la tumba Mira, quédate en tu ciudad de progres Con esos chuleos baratos en Andalucía sois el euro de cobre Tendrás temblores, trátanos como a señores Sudores, picores, en hoteles abrimos extintores ¿Tú qué vas a hacer? Contra dos miembros serios del POC Cuando te apuntan, abultan, saltan, son el turbopost Insultan, inculcan, roban el espacio aéreo a Vulcan Buscáis los sonotones, soñáis con las nays de los zones Bobby Law, Botequín, Showtime Rockers Es lógico que este flow parta el bloque En sí fluidos resbalan en mis dockers Subidos, perdidos de enfoque No rapean desinhibidos aunque se coloquen No rapean desinhibidos aunque se coloquen No rapean desinhibidos Gracias.